¡Ahí va Andy, Gabriel! ¡Ahí va Andy, Gabriel! De frente a Randy, Gabriel, vamos a hacer un papel Me quedará muy bonito Escucharnos los invito A hacerte una invitación Y pongan mucha atención Porque aquí estamos haciendo Algo bueno y es tiendo La ropa y el reggaeton Algo bueno y es tiendo La ropa y el reggaeton ¡Ay, sí! ¡Ay! 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 Ya me regalé, para que te haya ganado, regalaré este beso para tu hombre, mi beso de tu orinque no va a dar. ¡Eso es! Conmigo no va y tú no me sacas, voy a ganar esta meta, y aunque adoré mi silencio, después de aquí tú me pides, tuvo mucho que me quites, la inspiración de un poeta. ¡Que me quites, la inspiración de un poeta! Escúchate eso. ¡Qué bueno es compartir contigo! ¡Qué bueno que te pides, como quieras tú conmigo! El mundo entero sabe lo que digo, la negada no me está que bajarse conmigo. Siempre tú canta, mejor el poeta, eso lo sabe, todo el planeta, si yo también soy poeta. Y en este centro que tú le da hasta la cena. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! Para ser buenos cantantes y muy buenos estudiantes en una universidad, si hay esta oportunidad, que es nuestra gran visión, aunque haya una gran visión. Tengo un toro muy abogado, como vamos a echar un lado, y la trova ni el dedo, como vamos a echar un lado, y la trova ni el dedo. ¡Eso es! ¡Ale! 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 ¡Ale!